Buenos días mundo, hoy 18 de abril, Dios también tiene un mensaje para ti, un poco extenso, así que te voy a pedir que me permitas leerte. Dice lo siguiente, no te dejaré, no puedo dejarte puesto que eres mi creación y mi producto, mi hija y mi hijo, mi propósito y yo mismo. No, acude a mí pues cada vez y en cualquier circunstancia en que te alejes de la paz que yo soy. Menudo mensaje hoy, dale una vuelta, recuerda subo uno de estos mensajes cada día, si te gustan puedes darle a suscribirte o a seguirme pues según en la plataforma en la que me estés viendo. Y por supuesto, por supuestísimo, estás invitado a compartirlo con todas aquellas personas a las que tú creas que puedes hacerles algún bien. Gracias de nuevo por estar ahí, ahí sí, y te veo mañana. ¡Feliz día!